Este cojín en blanco, negro y dorado ha sido la inspiración para la primera decoración de navidad de mi sala en este 2024. Como solo voy a usar blanco, negro y dorado, le voy a dar toques de calidez a esta decoración con elementos en madera y fibra natural como es esta bandeja redonda y esta pequeña casita hecha en madera y con detalles dorados. Además les voy a mostrar como quedaron las nuevas cortinas que van de techo a piso y son de un color beige claro que va muy bien con el color de los muebles. Voy a iniciar mostrándoles el sofá ya que este cojín en dorado, negro y blanco, sobre todo esta figura del árbol de navidad con la estrella dorada, fue la inspiración para esta decoración. También coloqué este cojín en blanco con ramas doradas que compré hace mucho tiempo y yo no lo había usado desde hace varias temporadas. Lo agregué para darle un poco de luz a esta decoración ya que voy a estar usando dos cojines negros. El cojín navideño lo compré en la tienda Central Point, el cojín blanco y dorado lo compré hace años en La Sirena y los cojines negros los compré en Kea. Ahora les voy a mostrar la mesa de entrada donde coloqué estas ramas que son escarchadas, tienen un tono blanco perlado aunque con los años se han tornado ligeramente amarillentas. Estas ramas las compré hace varios años cuando estaba por terminar la temporada navideña y la pusieron en un descuento. Coloqué en esta vasija negro mate que compré también en La Sirena hace mucho tiempo. En el centro de la mesa puse este pequeño ángel en cerámica blanca que compré en Plaza Lama y lo coloqué sobre una base que es una base para poner velones. Es un porta velón que mi hermana me compró hace años en Dollar Tree. En el extremo de la mesa coloqué este porta velón dorado que en realidad es un florero que coloqué al revés para poner el velón encima. En la parte inferior de la mesa coloqué un plato de madera para darle un poco de calidez. Sobre él coloqué bolas navideñas doradas y un ramo navideño que tiene un cono de pino, hojas y unas frutitas doradas. El plato de madera lo compré hace años en Ikea y las bolas navideñas y el pequeño arreglo con el cono de pino los compré ambos hace como tres temporadas. Y así es como luce la mesa de entrada en blanco, negro y dorado pero con un pequeño toque en madera para darle un poco de calidez. Si te está gustando el contenido de este video te pido que me dejes un like que es algo que a mí me ayudaría mucho. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publiquemos un nuevo video. Ahora les voy a mostrar la mesa lateral donde coloqué esta bonita casita en madera con detalles en dorado y blanco. Y al lado un velón blanco colocado en una base en dorado y la lámpara que saben que siempre está en esa mesa. Realmente no recuerdo dónde compré la casita. Sí sé que fue a finales de la temporada pasada. Como ven compro muchas decoraciones cuando la temporada navideña está por terminar ya que así las consigo con un descuento. En la mesa de centro puse una bandeja en madera que tiene el fondo en pajilla para darle calidez a la decoración. Y sobre ella coloqué un ángel dorado de estilo moderno y una estrella en dorado. Y detrás puse dos árboles blancos hechos en cerámica. El ángel y la estrella son de tres temporadas atrás. Los árboles blancos los compré en la sirena cuando terminaba la temporada pasada. Y detrás aquí tengo estos dos candelabros en madera con estilo deslavado que compré en Amazon. Sobre ella puse dos velones blancos de Ikea y estas que son como unos pedazos de guirnalda dorada para darle ese toque festivo. Háganme saber en su comentario qué les pareció la decoración de la mesa de centro. En la mesita pequeña coloqué esta pequeña jaula dorada con un detalle navideño arriba y dentro coloqué un velón blanco. Al lado puse una pequeña estrella dorada y detrás esta vasija blanca con estas hermosas ramas doradas que conseguí hace dos temporadas. La pequeña jaula dorada fue un regalo de mi nuera. La vasija blanca la compré en Ikea y esta estrella igual que la otra la compré hace muchos años en la sirena. Y ahora les voy a mostrar el resultado final de esta decoración de navidad en tonos negro, blanco y dorado pero con detalles de madera para darle calidez. Aquí pueden ver cómo quedaron las nuevas cortinas que son de un tono beige claro y que las compré en la tienda Central Point. Hazme saber en tu comentario cuál de todos los elementos decorativos que he colocado en esta nueva decoración de la sala que es la primera decoración navideña ha sido tu favorito. Espero que esta decoración les haya gustado, les agradezco muchísimo por todo su apoyo y espero que me acompañen en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!